No, y también se ve, o sea, como te digo, o sea, se ve, o sea, ya a nivel de lo que nosotras vivimos día a día, se ve la influencia de este porno machista. ¿En qué sentido? Pues yo me he encontrado con gente que de repente, yo qué sé, te coge del cuello que parece que te va a matar ahí, ¿sabes? En plan, no, te empieza a pegar azotes que dices, o sea, es total de un, como de un... De que le gusta verte sufrir, a lo mejor, o que le gusta ver como... Sí, sí, en plan... ¿Pero os habéis encontrado con parejas que han buscado eso? ¿O con un rollo de una noche que han buscado eso? Es que para mí es más la mayoría. ¿Sí? Casi todos, en plan, es como lo que te tiene que gustar, ¿sabes? ¿Y tú crees que es una influencia de lo que han visto en el porno? En parte sí, en verdad. ¿Y qué hacéis en esos casos? ¿Qué hacemos? Es que en ese momento yo era callarme, no sé. O sea, no sé, pues sentirme en plan, no sé, como un objeto, sí, como una mierda y callarme. ¿Y callarte por qué? Porque en ese momento, es que no sé, no sé, como que lo he normalizado. Lo he normalizado, como que creo que es... O sea, es que ya tienes miedo ya a decirle... O sea, ya es que es tan normal que ya te tiene que gustar, ¿qué le vas a decir? ¿No hagas esto? O sea, lo que te está pasando por la cabeza, tú no sabes cómo decírselo. Claro, porque quizás, o sea, en algunos casos no tienen... Pero te ves a él disfrutando y tú dices, bueno, pues tira para adelante. O quizás es que no tienes suficiente confianza para decirlo. Tira para adelante. O sea, nos reímos, pero nos encontramos. Es que a mí me parece que lo que estáis contando raya la violación. Sí, totalmente. Totalmente, es cierto. Si tú acabas haciendo algo que no te apetece, aunque tú esa relación la estés consintiendo. Pero llega un momento de esa relación que dices, hostia, pues esto no. Y claro, y ver que es habitual... Y la gente no es consciente, pero pasa demasiado. O sea, es que no tendría que pasar. Después del sexo, bueno, es que estará una estrecha porque, mira, me dejó a medias.